bienvenidos todos y bueno vamos a comenzar la verdad es que para mí es un honor estar en este panel con gente tan reconocida y que admiro en el mundo del hardware y que vamos a hablar sobre las buenas prácticas para generar hardware y la primera inquietud que tengo y que me quisiera me respondieran cada uno de ustedes es y que seguramente los talentos tienen duda es es necesario ser electrónico con una carrafín mecatrónico para crear hardware es una de las preguntas que más constantemente me hacen y que muchas veces encontramos a gente que es de programación que es de otras áreas y que quisiera hacer hardware realmente esto es necesario tienen igual yo puedo empezar va este mira yo diría en mi experiencia es no es necesario debido a que el conocimiento lo puedes adquirir de cualquier medio no ya ahorita puedes tener acceso a muchos recursos tanto en internet principalmente en internet foros papers diseños herramientas pensamos que te pueden ayudar a desarrollar ese conocimiento lo que yo diría así es que si necesitas el relacionarte o estar estudiando todo lo que viene siendo relacionado con hardware al menos un par de años realmente para poderte dedicar de forma digamos formal al al a la carrera en este caso en el desarrollo de hardware este ya que tienes que empezar a absorber muchos conceptos y conocimientos que tarde o temprano más del medio que necesitas aplicar no para para poder entregar o desarrollar algún producto completo eso suena interesante la parte de involucrarse pepe no se da igual tú que consideras yo creo que depende mucho de que le llames como hardware si lo que quieres es diseñar un producto que vamos solucione a un problema o satisfaga una necesidad pues pues si tú lo estás identificando es muy probable que tú seas como un experto en un ramo vamos a ponerle agricultura por así decirlo que está un poquito de moda ahorita si tú sabes de caballo sabes de vaca sabes de todo esto y quieres generar un producto de hardware pues no es como que tan necesario porque tú ya tienes el expertise y puedes contactar a personas que se dediquen a hacer productos de hardware ya como tal no hay muchas cosas este certificaciones que sobrevivan en la intemperie y muchos otros detalles pero si definitivamente si tienes que tener un poquito de conocimiento o pegarte con alguien que sepa este de todo este ramo para que tu curva no sea tan lenta no esté por ejemplo de habla de de dos años si o sea si tú quieres aprender como tal hacer hardware pues sí pero si lo que quieres es diseñar como un producto pues me es mejor como que te pegues con alguien que se dedique ya un poquito a todo este rollo y entre los dos caminen para generar algo no más más grande el valor que tú estás en el área de investigación que nos puedes hablar sobre esa parte yo creo que o sea va vamos va concuerdo con con él ni con pepe también en la parte en la parte académica en la parte investigación creo que si a nivel de prototipos no es necesario tanto conocimiento formal por así decirlo que creo que con el conocimiento que puedes adquirir en línea a través de las distintas plataformas que existen hoy en día que la mayoría son gratuitas puedes obtener un conocimiento lo suficientemente bueno como para hacer prototipos pero todo pero también ahí entra la pregunta de qué es lo que quieres o sea si quieres quedarte en una etapa de prototipo si quieres un producto final que eres algo que vaya no sea a la luna oa marte o que eres algo que esté metida en alguna plantación creo que todo depende de ese nivel de del producto final que quieres si si tú si tu fin es un prototipo creo que no es necesario tanto conocimiento formal pero si ya quieres formalizar ese prototipo si es necesario que ya sea estudiés o que o que contés con la ayuda de alguien que sepa la verdad ok pero actualmente encontramos varias plataformas varias herramientas que por mencionar algunas como raspberry pi como arduino como big bomb que son plataformas que muchas personas que inician el mundo del hardware seguramente han utilizado han hecho su primero la mundo tal vez pero qué pasa a la hora de llevarlo a un nivel de un producto final de aplicarlo tal vez en la industria hablamos por ejemplo de la parte del espacio que bueno ahí vago tiene experiencia en esa parte son plataformas o vale la pena introducirse a esas plataformas para al final tener un producto pues final un producto que va a la industria que tiene va a terminar en un espacio en un área con un cliente final edén nos puede decir un poco de su parte si yo pudiera decir que el resultado del producto final no va ligado a la plataforma que utilices pudieras utilizar arduino raspberry en vez de ser fin la que quieras no el detalle para tener un producto final es que realmente cubras la expectativa que el producto necesita que es algo que iba a decir ahorita del tema anterior y es donde se enlaza con el tema anterior no esté si haces un producto que es efímero vaya que va a funcionar una vez por ejemplo a algo en un evento de música o algo en una presentación que nada más va a funcionar sobre este ratito no necesita ser tan detallado lo puedes hacer con arduino lo puedes hacer con cualquier plataforma que que te sea disponible o sea que desea sencilla esté disponible y que y que la conozcas o que la quieras aprender no este si es algo o bueno las cosas empiezan a complicar cuando es eso que vas a hacer lo va a utilizar mucha gente o tiene que durar mucho tiempo entonces el detalle de este proceso es no está en la plataforma sino en las características que le tienes que ir poniendo al producto o a este desarrollo no 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 de producto de desarrollo porque igual puede puede no ser un producto son las características que tienes que cumplir este este desarrollo que para hacer que funcione o que estén dentro del círculo de operación mientras más complicado se vuelve es agnóstico a la plataforma pero depende de la forma en lo que lo programas a lo que decíamos hace ratito del tiempo de conocimiento de hardware y como decía burt también oye el tiempo que necesitas para aprender para hacer un prototipo puede ser relativamente pequeño pero el tiempo que necesitas para aprender para hacer un producto o algo que prospere mucho que tengan muchos usuarios o que tenga requisitos muy específicos pues puede ser muy largo porque vaya le empiezas a meter como que legos a la pirámide no y terminas con pirámide una pirámide de 2000 legos y todas tienen todos tienen que funcionar atrás de otro esa es la experiencia que ganas es después con el tiempo y que está muy difícil que lo puedas hacer desde desde tu entrada reciente y por eso todos digo me cuento en ellos hemos empezado haciendo foquitos y lucecitas y sonido porque es lo más sencillo lo haces una vez funciona una vez y estás contento y las cosas empiezan a complicar con el tiempo Pepe, tú nos puedes contar de tu experiencia con esta plataforma Sí, yo trabajé muchos años en la industria del semiconductor y el arduino era el enemigo público número uno de todo ese rollo porque decían tal cual de cómo es posible o sea esto no pasa ninguna certificación no es para nada un producto final y tienen razón pero pero realmente si el sale estas plataformas abiertas y vinieron a revolucionar mucho porque hay más personas que pueden prototipar muy rápido a mí el ejemplo que siempre me gusta poner es un control de temperatura para un ventilador este cualquier persona realmente lo puede desarrollar si tiene un arduino un sensor de temperatura de los muchos que venden y una salida a un relevador el problema viene de que que tú tienes una tarjeta de arduino y luego tienes que sacarle cables para controlar el relevador y luego esos cables van directamente a los cables del ventilador y luego dónde vas a poner el sensor de temperatura está como muy lejos muy cerca el arduino va a estar expuesto a temperaturas muy altas muy bajas entonces es ahí donde viene un poquito la necesidad de customizar el hardware no tú puedes por ejemplo utilizar un arduino nano un pro mini pero en sí mismo necesitas ponerle cables y mucho del problema de la electrónica hoy en día es ok si el microcontrolador la tarjetita pero tiene que ir conectado a otros lados entonces esa conexión es la que cuesta mucho trabajo a veces ni siquiera es lo eléctrico sino lo mecánico entonces ya de ahí por ejemplo a mí a mí me gusta recomendar el rollo de ok tienes un pro mini ya lo tienes jalando ahí ok diseña una placa base y pones el pro mini ahí este pero ya esa placa base ya va a tener cosas un poquito ya más profesionales que aguanten conexiones que puedas controlar cosas a distancia y todo esto y es como un buen segundo paso para que tú puedas desarrollar ya un no quise decirle prototipo pero más bien ya como un piloto un poquito más en forma no yo personalmente tengo un producto allá afuera que está basado en arduino o sea realmente como era era tan sencillo hacerlo en arduino que sólo fue de pues prototipamos y ya después de ahí desarrollamos un hardware custom pero utiliza el mismo micro de arduino tiene un router de arduino este y hasta ahora ha funcionado bastante bien obviamente diseño con mejores prácticas para que aguante otro tipo de ambientes pero el firmware sigue siendo exactamente el mismo desde el día 1 y ha pasado un montón de pruebas entonces yo no tengo ahorita ya ningún arma para decir que empezar a utilizar cosas open source no te puede dar un camino muchísimo más fácil para poder desarrollar un producto final excelente pepe y en valor pues también tienes una experiencia y con arduino no si la experiencia más más bueno la más reciente es bueno recientemente por la pandemia tuve que bueno estoy como voluntario en un grupo en la universidad que estamos desarrollando un respirador para para pacientes con kobe 19 y lo que estamos usando como microcontrolador es un arduino nano y la razón fue sencilla y es que los arduino nano son súper baratos en guatemala y se consiguen también muy fácilmente y hasta la fecha hemos hemos realizado varias pruebas de desempeño del respirador y está funcionando bastante bien súper bien 34 días sin parar verdad y la otra que la otra experiencia que también tengo que es reciente es que yo en el laboratorio donde trabajo desarrollamos el primer satélite de guatemala que fue lanzado a principios de marzo y que ya tiene ya varios meses de estar en órbita y hasta la fecha ya que son casi dos meses que no no ha dado problemas estuvo ahí dando problemas al inicio pero no fueron los arduinos que tiene adentro y de entrada les digo el satélite guatemalteco lo hicimos y está basado en el hardware que desarrollamos aquí en guatemala está basado en arduino y la razón fue sencilla en guatemala el mercado electrónico es muy malo en el sentido de que es está súper desactualizado no se consiguen componentes no tenemos empresas de las grandes como creo que en méxico ya hay centros de distribución y uno puede pedir cosas en méxico aquí en guatemala no uno tiene que pedir las cosas fuera se tardan semanas a veces hasta meses en venir hay que pagar muchos impuestos y entonces la decisión fue usar plataformas de hardware libre hardware abierto y eso le permitió a guatemala tener ya y ahorita tiene un satélite funcional y operacional en órbita yo creo que desde que desde el momento que salió y voy a poner el ejemplo arduino y desde el momento que salió arduino más o menos por el 2008 2009 si no estoy mal en ese entonces creo que si la en términos de hardware estamos hablando un hardware bastante básico y bastante primitivo pero yo creo que lo los últimos modelos y los últimos diseños son bastante buenos y creo que no sólo son una buena herramienta educacional sino también es una buena herramienta de prototipado y por qué no pensar hasta de productos finales nosotros en el satélite no pusimos un arduino nano no o algo así sino basamos el diseño del hardware en la documentación que está abierta el firmware si lo utilizamos el bootloader de arduino y todo pero yo creo que si le están permiten están haciendo un giro totalmente y eso es un giro radical en la forma como se diseñaba hardware y en la forma como también se implementa entonces yo creo que si están siendo una revolución y le están permitiendo a muchas personas así como nosotros aquí en guate que no tenemos educación formal de ingeniería aeroespacial pues tenemos satélite en órbita gracias es súper interesante esa parte y bueno yo sé que ustedes ya tienen más experiencia en esta parte cuáles son los principales problemas a los que una persona que hace hardware de manera profesional se puede encontrar y sobre todo esta pregunta va hacia la parte de con base en su experiencia nos platiquen un poco yo por ejemplo si voy iniciando en el hardware que que debería esperar y que más como una parte de consejo de si están haciendo tal cosa o si está haciendo hardware ten cuidado con esto no ten precaución con tal cosa sobre todo para que las personas que nos ven los talentos que nos ven si quieren iniciar el hardware pues no vuelvan a cometer el mismo error tiene algunos consejos que nos pudieran dar esa parte igual puedo seguir dos cosas y también se liga con lo que decía pero ahorita la parte del producto bajo la parte del diseño de hardware desarrollo de hardware siempre va ligado a una parte de diseño industrial yo eso lo tengo así como una de las de las vallas de los puntos que siempre tienes que tener en cuenta el diseño industrial a veces cuando hacemos electrónica o hacemos software y como ingenieros tenemos mucho a centrarnos en que solamente la ingeniería existe o sea solamente como la ingeniería en electrónica o la ingeniería de software este y se nos olvida que todo esto que estamos haciendo va a convivir con un con una parte en el mundo exterior no y por lo regular muchas cosas una vez que ya tienes el prototipo funcionando tienes esa primera versión del hardware te das cuenta que si no llevaste un proceso de diseño desde el principio y me refiero a diseño industrial el diseño mecánico como decía pp conectores donde lo vas a colocar cómo lo vas a alimentar con qué se va a comunicar este que va a controlar o sea todas estas cosas no es nada más oye pues tengo pines y prendo y apago tengo un puerto serial o una conexión wifi y por ahí envía los datos sino que siempre alguien hace uso de esas cosas entonces tenemos que siempre estar enfocados en cómo se va a usar el producto al final o el desarrollo al final para poder evitarnos los problemas porque eso es la digamos la principal fuente de iteraciones del hardware que dices tú oye lo más específico es hoy hago una versión prototipo funciona y hago una segunda versión y ya esa es mi versión final pero por lo regular ya todos nos ha pasado que en vez de una un prototipo terminas haciendo 345 prototipos y hasta el sexto más o menos ya está saliendo porque le faltó un detalle porque le faltó otro porque porque no somos conscientes de la parte del diseño entonces una de las cosas que yo diría que les haría mucho énfasis a la gente que está viendo este panel tanto que los que están empezando como los que ya los vieron es siempre tener en cuenta el diseño desde el inicio y todos los niveles de diseño diseño electrónica diseño de software y el diseño industrial o sea esas tres cosas no pueden estar separadas si pretendes que tu desarrollo lo vaya a usar alguien más que tú o se vaya a utilizar en algún área en donde tú no vayas estar si esas tres cosas no están en conjunto pues yo diría que vas a usar bueno no 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 les diría que a la mejor va a tener problemas casi que sí les puedo asegurar que vas a tener problemas en el futuro bien pues me parece excelente yo que sí es algo que nos ha pasado frecuentemente en algunos prototipos de que cuando llega el prototipo tanto un botón para accionarlo o está mal colocado o está al revés pepe que qué consejo digo nada más para para darle la tocada lo que dijo de él y por favor lo primero que tienen que escoger es dónde va a ir su hardware y después cómo acomodan sus componentes es bien común que la gente dice mira aquí está mi prototipo de hardware y lo necesito meter aquí adentro ajá pero y dónde vas a conseguir la caja donde va a ir esa cosa no pues es muy caro construir una caja pues sí a la medida que tú quieres pues sí entonces la verdad es que siempre piensen dónde van a dónde va a estar su electrónica primero escojan una caja y luego diseñan su pcb en base a esa caja por favor porque si es un problema la segunda es digo como como buenos mexicanos buscamos la salida fácil lo que ya exista lo que podamos robar lo que ya existen no esto es bueno realmente si quieren después prototipar a mí me gusta poner el ejemplo de un estado no hay un par de estos datos que están ahí bien baratos rolando en mercado libre que encuentran en 30 pesos donde pueden bajar desde 12 18 hasta 5 volts o 3.3 si son muy baratos pero si ustedes ya se van a empezar a creer en una escala de vamos a decirlo de 100 partes ya los quiero ver que un proveedor les pueda garantizar que tengan 100 partes en mercado libre la verdad es que ahí ya les conviene empezar a buscar otras opciones a ver con los fabricantes de todos estos componentes quién les pueda dar como una opción muy 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 barata al principio va a ser caro porque van a ser como de a poquitos pero realmente cuando cotizan algo también cotizan oye y cuánto me salen volúmenes de 100 o de 500 o de 1000 para que vayan teniendo en cuenta también cuánto les va a costar hacerlo en vamos a decirlo en bajos volúmenes pero ya en un volumen porque a nosotros nos pasó muchas veces al principio era de hacia agarramos esta parte que podemos encontrar el mercado libre pero no la pudimos volver a encontrar se necesitábamos 30 y era de hoy no nos tengo cinco este puedo volver a comprar pero pero se van a tardar no sé 20 semanas al mucho porque estas personas nos compran un aliexpress no esté y se vuelve un país entonces por favor están pensando realmente en llevarle un producto final vayan desde ahorita pensando en diseñar con partes que puedan conseguir porque si no va a ser una lata y la otra es utilizan las herramientas que hay que hay este disponibles o sea no tienen que comprarse un xiliscopio de 15 20 mil pesos hay herramientas que que les pueden ayudar que utilicen la pantalla de su computadora como pantalla de un xiliscopio esas cosas una herramienta profesional de gastar 7 mil pesos en lugar de los 10 15 que les cuesta un xiliscopio y trae todo de codificadores de de protocolos de comunicación trae salidas también de de audio trae salidas de señal entonces utilizan ese tipo de cosas no sé qué nos puede decir hoy dale querías decir algo en si nada más decir de lo que decía pepe a nosotros nos ha pasado que el costo de los conectores y el casing del mismo es más caro que el producto o sea es más caro que la vayan el producto el producto es todo pero es más caro que la tarjeta un ejemplo a la tarjeta nos cuesta hacerla mil pesos en volumen bajo realmente nosotros hacemos volúmenes de cinco o diez unidades por eso por lo regular siempre son custom pero el case o sea de esta tarjeta de mil pesos el que es nos costó 2500 entonces así es la proporción por el tipo de conectores y el que es que no que pues tratas de buscar algo que es a la medida de lo que estás haciendo y eso se vuelve muy caro o sea por eso ese es mi punto nada más el costo de las cosas este no es el costo de la tarjeta realmente principal sino el de todo lo que va alrededor esto pudiera ser muy elevado jose si yo comparto todo todo lo que dijo edén y pepe tal vez yo le agregaría varios puntos y tal vez no son tan a nivel ya de producto final sino son como un poco bastante antes el primero que yo les diría es aprendan a usar el software que estén utilizando para diseñar y la razón es de que es sencilla los softwares que se utilizan para diseñar circuitos electrónicos pcb si todos son bastante densos son bastante complejos son bastante amplios y entonces si requieren de que uno les dedique tiempo y para sacarles el provecho no les tiene que caer muchísimo tiempo entonces hay que aprender a usarlo y no importa si es kikad o es altium o lo que ustedes usen pero aprendan a usar porque también así no se casan con las como las características de por defecto que trae y los conectores que trae sino ya ustedes pueden trabajar en sus propias librerías y hacer sus propias cuestiones un poco más personalizadas lo segundo es aprendan a soldar yo creo que también ese es un gran problema y es de que queremos hacer prototipos queremos diseñar psv queremos diseñar electrónica pero no sabemos soldar y al final es una cosa de miedo de que nos da miedo quemar una resistencia nos da miedo quemar un microcontrolador pero pero bueno sea una resistencia no sé cuánto cuesta en méxico pero acá cuesta no sé unos 10 centavos de dólar o menos y entonces si queman una resistencia no importa para eso o sea uno tiene que perder el miedo y uno tiene que aprender y cuando les digo aprender a soldar uno tiene que realmente aprender a soldar componentes de superficie lo más pequeño que se pueda entonces sobre todo cuando vienen de países como guatemala donde uno no tiene pues muchas como muchos lugares donde ir a soldar aquí no hay ningún lugar donde una empresa que se dedica a soldar así placas o algo así entonces uno realmente se las tiene que ingeniar luego eso les diría que manden a fabricar sus pcb de forma profesional y no sólo por porque se miran bien bonitas y porque son es una gran felicidad abrir la caja cuando uno la recibe y es como no no sólo por eso sino también uno aprende mucho uno al principio falla uno se da cuenta de a puse un agujero demasiado grande o a puse un agujero demasiado pequeño o en estos tracks está estas vías no están bien entonces realmente es una buena forma de de cómo se llama de aprender y de mejorar a diseñar pcb es fabricarlas y sobre todo no sé si en méxico hay casas de fabricación de pcb pero por lo menos aquí en guatemala no y la forma más barata de hacerlo es a china entonces nosotros mandamos a fabricar pc de forma profesional la china y vienen y bueno pues yo creo que uno aprende bastante ahí luego la documentación y eso también es un punto bien importante y es que uno tiene que aprender a documentar los diaramas esquemáticos y en general toda la documentación de los circuitos electrónicos que uno diseñe y sobre todo porque cuando uno ya piensa como como habla edén y pepe para ya una producción a en masa uno realmente manda esa documentación y ya las casas de fabricación las hacen entonces uno tiene que ser lo más claro posible y cuando les digo claro es para que me entiendan tanto en los eeuu como en china entonces uno realmente le tiene que dedicar mucho tiempo a la documentación y aprender a cómo hacerlo y luego lo que decía pepe es tener un buen laboratorio y es que también uno no puede diseñar electrónica si uno no tiene las herramientas básicas y las herramientas básicas van más allá de un de un multímetro yo les diría por lo menos uno si los copio una buena estación para soldar buen estaño no del estaño que uno consigue en el supermercado sino tiene que ser un buen estaño pasta para soldar si se puede un generador de funciones están metidos en el mundo de la magia negra que son las radiofrecuencias pues tal vez un análisis de un analizador de espectro y lo bonito es de que vivimos en un en una época donde ya no hay que gastar mucho o sea ya uno consigue buenas herramientas baratas y que sacan la tarea entonces yo creo que con esa sería esa sería mis recomendaciones para para entrar en este mundo excelente amor pues hablando un poco sobre esa parte de de la de la comentabas de y bueno vamos hacia el camino de la producción y seguramente varios de los que nos ven o tienen la idea o empiezan a crear algo de hardware desde sus casas en una pequeña tarjeta un pequeño producto que están vendiendo mercado libre seguramente ustedes también ya han creado algo desde esos lotes se mencionaba que lotes de 5 o personalizados si yo quiero empezar a producir pequeños lotes de electrónica cuál sería el proceso para yo empezar en otro momento empezar a escalar cuáles serán los consejos para yo empezar a producir esos pequeños baches de de 10 de 15 generar tal vez un producto y empezar a venderlo y después empezar a escalar lo sea necesito una gran maquinaria necesito una una máquina para hacer pcb es necesito cuáles son como sus recomendaciones de proveedores de dónde podemos buscar o dónde pueden buscar las personas para empezar a crear sus pequeños lotes de hardware y cómo lo siguen ustedes si escuchan aló aló creo que los perdí un poquito Sí, se cortó, pero ya regresamos Sí Ya, estamos de vuelta Eden, si nos puedes comentar un poco ¿Yo? No, Pepe Bueno, igual si quieren Si quieren, si quieren empiezo yo Hacer tarjetas, las puedes hacer a mano Y te puedes aventar mil, ¿verdad? El chiste es el tiempo que te vas a tardar Y qué tan bonitas se van a ver O si realmente puedes decir Oye, este producto está bien hecho En cuanto a la electrónica Como les decía yo Siempre hay que checar en dónde va a estar el producto Y el casing y los conectores Entonces, el hacer todo eso también lleva tiempo Lo puedes hacer a mano Si tienes que considerar el tiempo para hacerlo Sobre todo, por ejemplo, si vas a usar casing Y vas a hacer algo impreso en 3D Pues considera que a lo mejor imprimir un case en 3D Te puede llevar 10 horas, 20 horas El hacer algo complicado y de tamaño razonable En cuanto a las tarjetas O qué maquinaria pudieras tener para ir eficientizando eso Primero, dejar de perderle el miedo A los componentes de montaje superficial Y a la fabricación de tarjetas en China Como decía Bagur Es mucho más fácil y más barato hacerlas en China Creo en este momento Que el conseguir todos los componentes Y hacerlas a mano Las PCBs Y sobre todo cuando empieza a escalar Que ya no tienen 5 o 6 componentes Cuando empiezan a tener 20, 30 componentes Va a ser muchísimo más barato El mandar a hacer las tarjetas Eso es una Fabricar las tarjetas Indudablemente en China O sea, es lo más barato Y lo de mejor calidad que podemos conseguir a buen precio Segundo Puedes usar la técnica de la plancha de calor Ahora sí que la estufa eléctrica Que es literalmente poner un comal arriba de una ¿Cómo se llama? Estufa eléctrica Y poner la tarjeta arriba La pasta se funde Y puedes tener soldados tus componentes Conozco una empresa electrónica aquí en Monterrey Que vende O bueno, no sé si todavía opere Pero vendió mucho tiempo Sus módulos de tarjetas electrónicas Y las soldaban con Literalmente con una plancha Así Directamente ¿Cuál es la recomendación? Un hornito O sea, si ya estás haciendo productos O sea, la venta de tu producto Te debes dar lo suficiente Al menos para que tengas un hornito De estos chiquitos Que cuestan de entre 3 mil O 4 mil pesos aquí en México Y ese hornito O sea, te va a salvar la vida O sea, te va a hacer que crezcas En el nivel de producción Y de calidad de las tarjetas Y del tiempo Esas son, digamos, las dos cosas Que yo diría así de entrada ¿Quieres hacer más productos? Este, el hornito O la, ahora sí que la planchita Y el mandar a hacer las tarjetas afuera En cuanto al case No hay forma de hacerlo más barato O más rápido ¿Por qué? Porque hacer un case a tu medida Va a ser caricisísimo Este, sobre todo si no tienes volumen No, no traes inversión O capital detrás Entonces va a ser Comprar cajas que se adapten A tu producto Y aunque la caja Sea una caja genérica O sea, al final de cuentas Cuando estás resolviendo Una necesidad O una solución Ese viene siendo Como que el último El último punto a revisar ¿No? El que tan bonito se ve Le puedes poner una Le puedes poner una calcomonía Con tu nombre O logo O el nombre del producto Y eso hace que se vea menos Menos genérico Y sea un poquito más atractivo Pero Ahí diría No hay forma de hacer Un case barato Y rápido Lo mejor sería Comprarlo ya hecho Sí, es uno de los problemas Con los case Efectivamente Y la parte Yo creo que la inyección Por plástico Es de lo De lo que nos falta Hacer más Más barato Pepe Tú tienes por ahí Algunos productos ¿Qué nos puedes decir? Ah Pues Digo La verdad es que Ben tiene absolutamente Toda la razón Y yo le voy a aventar Un comercialazo Al patrocinador Yo utilizo varias De las cajitas de Steren La verdad es que Es un Es una Es una cosa Que siempre existe Que ahí está Si así no necesitas Algo que Necesite estar a la intemperie Que está como En ambientes un poquito Controlados Que no hay bronca Agarren una caja de Steren Y diseñen sus tarjetas En base a eso La verdad O sea Es Mientras no haya Alguien más Que le haga competencia Hay unas en Mercado Libre También negras Y todo Pero otra vez O sea A mí lo que Me pega mucho Es el Sourcing en inglés Que es tal cual El vato Que me pueda garantizar Que va a tener Esas 50 cajas Sin ningún problema O sea Porque va a llegar Un día en el que Oye Necesito esto Para ayer Entonces Ah pues sí Tenemos aquí Todo para construirlo Pero las cajas Este Que onda No Entonces Ahí va Para el patrocinador De Ironland En el comercial Yo creo que tengo ahí Como varias Varias de las cajitas De Steren Aquí demuestra Porque Porque las usamos Realmente todo el tiempo Es lo más sencillo Lo más fácil Y si son Volúmenes pequeños De 10 De 15 Pues no me voy a Quebrar la cabeza En O pasármela Buscando 50 horas En internet A ver Donde encuentra Una caja No No tiene Realmente Que hacer Las cosas Con lo que tiene Y también Abogando un poquito A lo que dice Edel A mí me llegan De repente Personas Que me dicen Oye Es que yo quiero Hacer todo en México Porque Porque me da miedo Me da miedo A los chinos Porque ya sabes Mi idea Millonaria De siempre Voy a Rápido en el mercado Con todo esto Pero no quiero Más ver Hacer las cosas A chingadas No No es tan No es tan Sencillo Realmente A mí me pesa Mucho decirlo Pero es la verdad El hardware Ahorita ya es Un commodity Lo que vale Un poquito Es la programación Que tiene También ese hardware Que hace Que Que sense Y que se muevan Las cosas No No le tengan Miedo A mandar A hacer Su PCB A China Digo Si hay Reglas Por ejemplo Nunca dejen Ustedes La matrícula Del componente Que van a usar En el Sealscreen De la PCB Dejen nada más Los designadores R1 C1 IC1 ¿Para qué? Para que la gente Ni siquiera se moleste En querer entender Qué es lo que Lo que hace El hardware ¿No? Es muy fácil Mandar a hacer A China Así como dijo Eden La calidad Es muy buena La verdad Es que No se complique La existencia Manden nada más Dos gerbers Nunca manden Sus archivos Fuente Por favor También Manden Los gerber files Que les lleguen Sus tarjetas Y ya encuentran La forma De ensamblarlas Aquí en México O sea Existe el método De la plancha El método Del hornito Eléctrico Convertido En un horno De reflujo Este Existe El comprar El hornito De confección Que Eden Por favor Pásame el contacto Porque yo he querido Comprar uno Desde hace un año Y no he encontrado Dónde Me da miedo Comprar uno Aliexpress Ahorita La verdad Este Y existen más métodos O sea También está La mano de obra O sea Nosotros hacemos Muchas de las cosas A mano Eso sí Se van a acabar Sus ojos Necesitan buenas Herramientas Buena luz Para que Puedan desarrollar rápido O sea La verdad es que Vale la pena Invertir en un equipo Más o menos Para que no tengan Como broncas En el ensamble Y también Los componentes Si se van con componentes Ya más profesionales O que hacen más cosas Pues sí El tamaño importa O sea Realmente Cuando tienen que meter Una aplicación Que hace 20 cosas En una cajita chiquita Pues tienen que irse A hacer componentes Tienen que meterse A utilizar componentes Más pequeños Y ahí sí No se van a salvar De tener que utilizar Un hornito Un stencil Y pasta O sea Olvídanlo Pero no le tengan miedo Realmente Mucho es de práctica Y si no tienen Un hornito Pues con una pistola De calor Yo conozco Una empresa Por ahí Que tiene un horno Y prefiere mejor Utilizar la pistola De calor Porque dice Que todo sale Más fácil Y más rápido Este Y en muchos casos Es cierto Entonces Todo el chiste Es que le pierdan El miedo No le tengan miedo A China Todo el mundo Manda a hacer A China Si hay mucha Piratería Pero si ustedes Diseñan Y no le entregan Nada confidencial Nada que realmente Puede afectar No hay forma O sea Le pueden invertir Pero los chinos Van a ver Ah si hay un micro Controlador Que va Quien sabe que Tiene señales para afuera Señales para adentro Pero que hace Pues quien sabe Entonces Este También pueden No poner muchas De las cosas De su marca Y todo en el Searscreen Mucha gente Nomás deja Como un espacio Así un cuadrito En Searscreen Y después Y después Ya le pone Como una etiqueta O llegan Y serigrafían Las tarjetas Aquí O sea Hay forma De darle la vuelta A la piratería Y la verdad Es que la relación Costo-beneficio Este Es muy buena Entonces si mandan A hacer sus Pesores directamente A China O con personas En México Que ya Tienen todo ese proceso Que les ayudan A depurar Todas sus tarjetas Y ellos ya se encargan De mandar fabricar Este Muchos Muchos lotes Completos De diferentes De diferentes personas A China Y ya los regresan Y les facturan En México Y los entregan Y todo el rollo Y ya es muy feliz Y ustedes no se preocupan Por nada Es súper importante Yo me quedo mucho Con la parte De los proveedores Creo que es algo Que en algún momento Nos ha llegado a pasar Y que Cuando tienes Lotes de 500 De mil Es súper importante No tener en cuenta Para productivos pequeños Como ese Pepe Es súper fácil Comprarlos En una tienda En Aliexpress O en Mercado Libre Pero creo que si Al aumento de escalar Los proveedores Es súper importante Que tengan La cantidad Que vas a requerir José José Cuéntanos un poco Qué recomendaciones Das Pues yo creo que Solo sumándole A lo que A lo que Den y Pepe Dijeron Y que bueno Ya lo había comentado Anteriormente Yo creo que La clave es Aprender a documentar Bien sus proyectos Porque Bueno yo Antes de Regresar a la universidad Donde trabajo Actualmente Como investigador Trabajé desarrollando Hardware Para una empresa Acá Y básicamente Era desarrollar Soluciones Para la industria Acá Y algo que Si me di cuenta Fue eso Que sin documentación Básicamente Uno no puede hacer nada Entonces uno Le tiene que dedicar Mucho tiempo a eso Tiene que aprender A hacer Buena documentación Un buen listado De los materiales Que se utilizan En las placas Con varios proveedores La PCB Muy bien Descrita Y todo ¿Por qué? Porque al final Si uno manda A hacer las cosas A China Ya solo es de Pasarle ese Zip O RAR Y ya ellos Las hacen Y algo que es importante Que es que en China Les pueden hacer Desde solo las PCBs Hasta el Producto Completo Y finalizado Y ya programado Entonces Yo creo que ahí También depende mucho De qué es lo que quieren Qué tanto quieren Proteger su Su producto Qué tanto capital Tienen Hay muchas variables ¿Verdad? Pero creo que Si vale la pena Aprender a documentar Aunque vayan a hacer Sus cinco Prototipos Y vayan a ir a A comprar los componentes A la electrónica De barrio No sé si hay Electrónicas de barrio Por acá Solo electrónicas de barrio Hay No tenemos nada así Bueno Steren creo que es lo más Gracias Steren Es así como lo más Lo más grande Que tenemos en Guatemala Pero sí Les digo En países como Guatemala Es muy complicado Entonces uno realmente Tiene que Aprender a documentar Para poder mandar A fabricar En cualquier momento Y luego Básicamente lo que Lo que ya les hemos dicho No tener miedo Si hay que usar una plancha Usar una plancha Hasta Yo he soldado placas Hasta con sartén Con la técnica Del sartén Que también funciona Bastante bien Y sí Pero O sea Les cuento O sea Las placas Que están ahorita En el satélite Batemateco La soldamos A mano Y soldamos Empaquetados Bastante Complejos Un par de QFN Que tenían Los Pines por debajo Lo hicimos Con una plancha Y un hornito Ahí tostador Y hasta la fecha Pues está funcionando No ha dado problemas Entonces están bien soldados Supongo Pero yo creo que sí Yo creo que Solo sumándole A lo que A lo que han dicho Es Hay que aprender A documentar Y aunque sea Una placa Que tenga Diez componentes Hay que aprender A hacerlo Y hay bastantes Como Hay bastantes Bastantes estándares Por así decirlo De documentación O por lo menos Hay que investigar Un poco De qué es Qué documentos Requieren Las casas de manufactura Ya sean en China O en Estados Unidos O en Europa Al final Todos son muy similares Pero hay que Dicarle tiempo a eso Hay que investigar Por ejemplo Un listado de materiales Es Fijo Que se los van a pedir Hay gente Que les piden Dos o tres proveedores Cuatro proveedores Toda la parte De planos mecánicos De las placas Los planos De los agujeros Todo ese tipo de cosas Hay que aprender A hacerlo Y por eso También les decía Que esto va atado A lo que les decía Que hay que aprender A usar el software De diseño Que uno Que uno Elija Porque Toda esta documentación Al final También depende De ese software Entonces Esa sería Mi recomendación Y Lo último es No hay que tener miedo O sea Si toca Soldar 100 placas 150 placas A mano Hay que hacerlo Y ya La cosa Es tirarse Al agua Y darle Vale Gracias José Super interesante Bueno Casi para terminar Chicos En la parte Hablábamos de China Hablábamos de la parte De mandar a hacer Las placas ¿Cuáles serían Algunos de los pasos Que deberíamos realizar En la tecnológica Para De cierta manera No depender Tanto de China O de cierta manera Innovar En la parte De lo que nos provee Actualmente China Porque bueno Sabemos que Es la parte De traer las cosas Y el tiempo Que se puede invertir De que si Estuvo este problema Desde el COVID En este otro momento De que hablábamos De la parte De las copias O la piratería ¿Qué debería hacer México Para De cierta manera No depender tanto De cierta manera Si se repetiera Algo similar Proteger un poco Y destacar ¿No? En cuanto a esa parte Del hardware Eden no sé ¿Qué nos puedes decir? Pues básicamente Algo que Siempre Pregono yo Es Buscar Solucionar Necesidades Reales O sea Necesidades ya tangibles Que existen En tu país Por ejemplo Aquí en México Tenemos ciertas necesidades México es grande Entonces En cada zona Hay diferentes Tipos de necesidades Bagur Guatemala Estoy seguro Que también tiene Ciertos nichos Muy específicos Y así En todos los países ¿No? El tratar de buscar Una necesidad Ya real Que tenga un valor El cual la podamos resolver ¿Para qué? Para ir generando Esa cadena de valor Y ese valor Llegue O empiece a crecer De tal forma Que Se necesite Tanta Infraestructura En desarrollo Que Empiecen a surgir Empresas locales Que hagan eso ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y digo Los tres Cuatro Que estamos aquí Todos tenemos algo Algo que ver Que ver en ello Estamos haciendo Productos Que son aplicaciones Ya finales Y esa es Digamos que La ventaja Que tenemos Que estamos en México En América Latina Hay necesidades Y esas necesidades Pues las estamos atacando Pero son las del nivel usuario Esas necesidades Que estamos resolviendo Pues tratamos de resolverlas O uno de los fuertes Que tenemos Es de que Buscamos la forma De resolverlas Por todas partes ¿No? Hay cosas que traemos De Estados Unidos Hay cosas que traemos De China Hay cosas que conseguimos Aquí en México Hay cosas que conseguimos En Europa Las juntamos Ahora sí que hacemos La aplicación Y lo resolvemos ¿Ok? Esas son las empresas Que estamos ahorita Empezando a surgir ¿No? Pero para que realmente La industria electrónica O la industria De desarrollo De hardware Crezca Tiene que haber Empresas Que soporten El desarrollo De las aplicaciones Aquí localmente Entonces La única forma Que ese ecosistema Se puede desarrollar Es que haya Muchas empresas Como las que estamos Ahorita nosotros Representando Y que iniciamos Hace 5 o 6 años Que haya muchas Hay suficiente Área para Haber No sé Así como Nosotros Otros mil Otros dos mil Empresas Y que haya Empiece a haber Gente que ahora Le apueste A resolver las necesidades Que tenemos nosotros Como empresas De producción E ir creando Ese ecosistema Entonces Quienes vean El panel Quienes nos estén viendo Si están interesados En hacer electrónica Ya sea Desde la parte De tú Tú tienes La idea Y la vas a llevar a cabo Y vas a Buscar la forma De hacerlo Pero hasta Si tú eres El chavo Que está estudiando Electrónica O la persona Que está interesada En electrónica A lo mejor No estudias Electrónica Pero quieres Meterte en ese mundo O sea Empiecen a explorarlo Y a desarrollarlo Al final de cuentas La forma en la que pueden Ir trabajando en esto Es con conocimiento Entonces Vean videos de YouTube Júntense con gente Que lo hace El tema De los hackerspaces Se nos ha pasado Un poquito A lo mejor decirlo Pero Lo que decía Es que en Guatemala No hay lugares Donde puede ir a soldar Bueno Este pequeño boom Que hay ahorita En México De empresas Así como Las que tienen Ahorita en frente Surgieron de Hackerspaces O sea De juntarse Con demás gente En ciertos lugares Y empezar a Jugar con electrónica Que ese juego Pasó a ser ya Una empresa O una realidad O sea Desarrollar Ese ecosistema Desde el juego Hasta los productos Hasta el desarrollo Final De necesidades Para ir Haciendo que Todo el ecosistema Crezca O sea Ese sería mi Mi punto Sobre eso Gracias Y es algo Que es interesante Esa parte Completamente Pepe José Pepe principalmente Bueno Pepe ¿Nos puedes ayudar A esta parte? Sí Digo Eden lo dijo Bien claro Yo se los Aterrizo un poquito Con algo Que es muy Muy famoso Aquí en México La industria automotriz Y las Y las maquilas Es de En el pasado Existía este Este problema O este Este Barrera Que era de No se genera hardware En México Porque no existen Las personas Que te ayuden A desarrollar hardware No existe Alguien que te haga Los PCBs No existe Alguien que te quiera Ensemblar No existe Nada Este Ese problema Ya desapareció O sea Existen Las casitas De diseño Existen La manufactura De PCBs En China Que ya es muy sencillo Existen también Muchas personas En México Que se dedican A darte El servicio De manufactura De PCBs Aquí en México Aunque las manden A China Pero también Existen Este montón De maquilas Chiquitas Que empiezan A voltear Y te ensamblan Prototipos De 50 De 100 De 500 Entonces Esa parte Ya no es un pretexto O sea Ya realmente Ya no Entonces ¿Qué es lo que hace falta? Hace falta Que así como dijo Eden Que se empiecen A solucionar problemas Como tal Para que eso haga Que estas Empresas de casas De diseño Empiecen a crecer Y se empiezan A crear también Nuevas casitas De diseño Que empiezan A ayudar A todas estas personas Que tienen problemas A solucionar Y eso eventualmente Va a ser Así que Vamos a ponerlo nosotros Eden Yo o ustedes Que digan Híjole O sea Yo me estoy gastando Un dineral En armar En armar tarjetas ¿No? Entonces es de ¿Cuánto me costaría Tener a mí Mi propia Mi propia máquina Para ensamblar tarjetas ¿No? Entonces empieza a hacer Un análisis de costos Y dices Pues chin Voy a invertir Voy a tener mi propia maquinaria Voy a Voy a también Ofrecer servicios externos Pero ya la ganancia Que se llevaba La otra persona Me la voy a empezar A chutar yo Y aparte Voy a hacer más negocio ¿No? Entonces eso O también dices A mí me hace falta esto Y tengo el capital Yo para invertir Y generar Un proveedor ¿Sale? Que normalmente así pasa Le avientas la pelota Al tío Al amigo Al primo No sé qué Y dices Levanta algo así Por el estilo Porque yo necesito Toda esta Cadena de suministros Entonces realmente Es de Una parte Uno de los problemas Del huevo y la gallina Ya está desapareciendo Ahorita Es tal cual Nosotros seguir generando Valor Para solucionar problemas Y mientras más gente Lo vea Más gente se va a animar A hacer productos Y más fácil Va a ser nosotros También poder ayudar A generar la cadena De atrás Que es la que nos va A nosotros A surtir de toda La materia prima O sea Es realmente Ahorita empezar Solucionar broncas Y eventualmente El volumen Nos va a ayudar A bajar costos Generando un proveedor Estalco Excelente Gracias Pepe Para cerrar José Nos quedan cinco minutos ¿Nos puedes comentar algo? Sí, yo creo que Vivimos en una época Donde prácticamente Podemos hacer un satélite Con componentes Que compramos En estere En una electrónica De barro Ya sé Como aquí en Guatemala O sea Creo que estamos En esa época Y tenemos que aprovecharla Y la única forma Como la podemos aprovechar Es apoyando Y creyendo En el talento local Y sobre todo Invirtiendo En ese talento local Yo concuerdo Con E.N. Y con Pepe Por ejemplo En Guatemala Si somos un país Eminentemente agrícola Entonces Encontremos Qué aplicaciones Necesita el sector agrícola Para Y qué aplicaciones De ese sector Podemos desarrollar acá Y no depender De otros países Y que pasen Después pandemias O cosas así Y todo se vaya Todo se caiga ¿Verdad? Entonces No sé Un ejemplo claro Que está pasando Ahorita en Guatemala En la que tengo conocimiento Es esto Toda esta gran ola Del internet De las cosas Y mucha gente Cree que solo es De comprar sensores Afuera Y comprar No sé Getways O lo que sea Para conectar Los sensores Al internet Y luego Se dan cuenta Que no es tan fácil ¿Verdad? Entonces ¿Por qué no mejor Invertir en ese talento local Que puede desarrollar Esas soluciones A la medida Esas soluciones personalizadas Y entonces Empezar a generar Otro tipo de industria A generar otro tipo De oportunidades Otro tipo de empleos Y entonces Y con eso Dejar de depender De lugares como China Estados Unidos Europa No sé El sur de América Lo que sea Donde sea De donde sea Que vengan Las Los componentes O las Las placas Yo creo que eso es importante Sobre todo En países como Guatemala Que hay muchísimo talento Hay muchísimo talento Hay muchísima gente Con el conocimiento Pero La gente no quiere invertir La gente que tiene los recursos No quieren invertir Acá Y se van afuera Invierten su dinero afuera Y bueno La historia Ya la conocen Entonces Yo creo que Les diría eso Y sobre todo En países como México Que México es enorme Como decía Edén Hay muchísimas aplicaciones Que se pueden hacer Entonces Y el talento que tienen El conocimiento que tienen Pues también ¿Verdad? Entonces ¿Por qué no aprovecharlo? Entonces creo que también Es una cuestión de Creer en su talento Excelente Bueno Para cerrar Me gustaría que Mencionar algunas últimas palabras Para cerrar esta parte De la De la comunidad Nada más Que nos pasaran Cuando los pueden contactar Los chicos De manera breve Algún Alguna página Algún correo Y con eso cerramos Muchas gracias Edén Ok Bueno Cualquier persona Que tenga una duda Correo personal Candelas Arroba Paradoxalabs Punto com Que igual Y ahí en el banner Del evento Viene Cómo se escribe Paradoxalabs Si no en twitter Me pueden encontrar Siempre como Arroba El mundo Verde es Que ahí Realmente mucha De la gente Que me ha conocido Inclusive clientes O gente Que le he ayudado Que de repente Me ha hecho preguntas Este Ha sido por twitter Entonces Seguir gente Que hace hardware En twitter También sería Es una recomendación Que podemos hacer Que sepan Que se está haciendo No nada más En tu país Y en otros lados Sino en otros lados Pepe Ruiz ¿Dónde te pueden contactar Las personas? Igual Lo más fácil Es en twitter Pepe-ruiz Facilito Este Y mi correo Es José.ruiz Arroba Starlightmx.com También pueden revisar Ahí la descripción De Starlight Ahí En los banners Y esa es como La forma más Más sencilla O Facebook También pueden ahí Buscar Por Pepe Ruiz Y ahí seguro Van a encontrar algo José ¿Dónde te pueden contactar? En mis redes sociales Que todas son At Canche Bagur Que canche Guatemala Significa güero Creo que en México Es güero Y después mi correo Que es Jvagur Arroba Vg.edu.gt Y si Yo creo Concuerdo Con Eden En twitter Reddit Youtube Son buenas Plataformas Donde también Uno encuentra Diseño De hardware Y uno puede Aprender bastante Excelente Bueno A mi igual Me pueden encontrar Con Electroniccats.com Y en twitter Como Arroba Sabas Acústico Y también Estoy Charlando Con Pepe Con Bagur Con Eden Y pues Agradecerles A todos Ustedes Por estar Con nosotros Quedamos En contacto Para todos Ustedes Si están Haciendo Hardware Si quieren Crear Hardware Y empecemos Este ecosistema Que al final Es lo que Estábamos Hablando Muchísimas Gracias Y Pueden Un Excelente Día 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 Día